Hola amigos y seguidores del canal Siempre Gallos, somos el canal no oficial del club Querétaro y el día de hoy les traemos la previa de los cuartos de final en donde nadie esperaría este partido entre Filadelfia Unión y Gallos Blancos de Querétaro y Acáce los Décimos, este viernes 11 de agosto, los gallos se medirán por segunda vez en Legs Cup al Filadelfia Unión, en esta ocasión por un pase a las semifinales del torneo. El partido se disputará en el Subaru Park, casa del Filadelfia. El silbatazo inicial será el punto de las 18 de la tarde y el encuentro podrá ser visto en la pantalla de televisión azteca. El equipo dirigido por Mauro Gerg llega con la moral alta tras vencer, contra todo pronóstico, al New England Revolution en octavos. Los enclumados vieron de qué hablar, pues mostraron una actitud diferente a la de otros compromisos, a pesar de no haber cerrado el marcador, el tanto del Jimmy Gómez permitió a los futilos del tanque llegar con posibilidades de avanzar. Con el gol del New England, el ganador se tuvo que definir desde los 11 pasos, donde ahí apareció un héroe inesperado. El guardameta Fernando Tapia detuvo dos lanzamientos que le daba el pase a los suyos. El canterano americanista llegó con pocas expectativas, pero se ha convertido en la figura del Querétaro en esta Legs Cup. Del otro lado, el Filadelfia Unión viene de ganarle en penales al New York Red Bulls. Los dirigidos por Gil Curtin marchan terceros en la conferencia este de la MLS y son de los que mejor han jugado en la Legs Cup. Recordemos que Gallos ya se enfrentó al Filadelfia en fase de grupos, donde la escuadra norteamericana le pasó por encima con un contundente marcador de 5-1. Los queretanos ahora deberán afrontar un segundo duelo contra el equipo de Pensilvania. En esta ocasión no podrán contar con la presencia de Federico Léctora en la saga defensiva, pues el argentino ha sido suspendido por acumulación de tarjetas y pinta para hacer una baja importantísima en el esquema de Kerk. Con las eliminaciones de América y Toluca, Monterrey y Querétaro son los únicos equipos mexicanos que siguen vivos, por lo que la presión de seguir compitiendo recae en ambas escuadras. La única posibilidad de que se vean las caras en el terreno de juego, es que lleguen a la final. En caso de avanzar a semifinales, Gallos se enfrentaría al ganador de la llave entre Charlotte y el Inter Miami. Si las cosas se dan, podríamos ver a los aldiazules enfrentarse a las estrellas que dirige el Tata Martino, incluido al campeón del mundo, Lionel Messi, en donde los Gallos Blancos, dirigidos por el argentino Mauro Ger, han tenido un torneo impresionante a pesar de haber estado a punto de no disputar la competencia debido a problemas financieros. Han eliminado a los Pumas un año al New England Revolution, y ahora se enfrentan al equipo entrenado por el argentino Jim Curtin, considerado como favorito a ganar el certamen. El subcampeón defensor de la MLS, tiene una de las mejores plantillas de la liga estadounidense. Están liderados por el argentino Julián Carranza, quien ha marcado dos goles y repartido dos asistencias en tres partidos de la Leagues Cup. El partido será un vuelo de estilos entre los mexicanos, que son un equipo físico y directo, y el Unión, que es uno más técnico y posicional. Querétaro sufrió ante el New England en su serie, pues comenzaron ganando con gol de Valencia y Bajraktarevic lo igualó sobre el final. Se fueron a la tanda de penales, que terminó 4-3 a favor de los mexicanos. A la fecha, Querétaro y Filadelfia se han enfrentado una vez en partido oficial y una más en amistoso. Fue el pasado 26 de julio de 2023, cuando se vieron las caras, donde el cuadro estadounidense goleó 5-1 en la fase de grupos de la Leagues Cup. El 19 de julio de 2019, Filadelfia venció 2-1 a Querétaro en partido amistoso. Este 11 de agosto volverán a estar frente a frente, esta vez en cuartos de final, el jugador más referente de Querétaro para su partido contra Filadelfia Unión es Ángel Sepúlveda. Es un mediocampista ofensivo mexicano que ha estado en el club desde 2019. Es un jugador versátil que puede jugar en una variedad de posiciones. También es goleador, habiendo anotado 16 goles en 33 apariciones con Querétaro esta temporada. Sepúlveda es un jugador clave para Querétaro y se espera que sea titular en el partido contra Filadelfia Unión. Es un jugador peligroso que puede crear ocasiones y marcar goles. Será uno de los jugadores a seguir en el partido, mientras que el jugador más referenciado de Filadelfia Unión es Alejandro Bedoya. Ha estado en el club desde 2016 y ha sido el capitán desde 2017. Es un mediocampista versátil que puede jugar en una variedad de posiciones. También es un líder dentro y fuera del campo. Bedoya es un favorito de los fanáticos y está considerado como uno de los mejores jugadores en la historia del club. Amigos y seguidores que podemos decir, caray seguimos sin creer como es que Gallos Blancos puede llegar a estas instancias. El equipo al que nadie le daba esperanzas, si los Gallos Blancos con el plantel más bajo está en cuartos de final en un partido que es sumamente complicado en donde les recordamos que ya Filadelfia goleó al conjunto mexicano por 5-1. Y que decimos que hoy los Gallos Blancos tienen la oportunidad de hacer historia, si será un partido difícil, pero no imposible que se les pide que se vayan a romper la madre, que jueguen por la dignidad deportiva y que jueguen con huevos y con el corazón. Esta afición está agradecida por esta alegría de estar en cuartos, que finalmente puede tener un equipo que si de una alegría a toda la afición y sobre todo que como es la vida no. Hace un año los Gallos estaban a punto de ser desafiliados y hoy están a un juego de hacer historia y aficiones. Esta tarde es para estar con nuestro equipo, en familia, con amigos, en la casa, en el restaurante donde sea. La vida hay que disfrutarla y este es un gran pretexto para reunirnos. Estamos lejos de Filadelfia pero acá, hay una gran afición que los apoya y que hoy tienen mucho que ganar y poco que perder, vamos carajo, esperamos hoy se haga historia y soñar con el milagroso pase a semifinales de Leagues Cup. Y si no que importa los Gallos ya se ganaron el respeto de la Liga MX y de su misma afición.